Y no te olvides de suscribirte y activar la campanita para recibir nuevos contenidos. Los dejo con el video. Y no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para recibir nuevos contenidos. ¿Qué haces en Sakura? ¡Gracias, Sasuke-kun! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos al MBA! ¡Suscríbete al canal! El camino no es fácil de romperlo Wow ¡Hostia! ¡Es la primera vez que se encontraron! Del... Del anterior Storn Del anterior Storn ¡iyim! Isobre W ¡Ya! ¿Qué es esto? Hacia el lado de adelante ¡Uff! ¡Toma! Se viene Se viene El tercero El segundo Ya no me acuerdo ¡No! ¡No le diste! ¡Van mirando a otro lado! ¡Fuck! ¡Pasame la repe! Quizás... ...Sasuke... ... 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 ¡Jame disfrutar la cinemática! ¡Dios! ¡Vamos! Te vayamos ¡Vamos! 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 Los pelos de gallina Los de gallina Me dijo que me hiciste el rival. Tu es mi objetivo. Me hiciste nada. Me hiciste la relación. Tu me hiciste el trabajo en el 7 de la carrera. Me gustaría ser como tú. Me hacía siempre. Por eso... Tienes que decirte que... Hola Francisco ¿Se ha convertido en un solo maquinú? ¿Ese es? No se puede convertirme en un maquinú, no se puede convertirme en un maquinú. Gracias por el follow. Por el follow digo. Me... ¡Susuke! Vamos a Loki. Lo que se las vamos a hacer ahora, tendremos que queste cosas. Ya nos vamos. Espera. ¡Susuke! La primera cosa. Se dijiste también eso. Si tú y yo, desviamos. Se indiferente a dos, no podemos morir. ¿Qué es eso? 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 Chisune ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!